No se puede hacer un reality show ni se puede hacer ninguna narrativa audiovisual o literaria con familias felices ni con amores felices. Para que haya interés dramático, para que haya narrativa, tiene que haber conflicto y para que haya conflicto tiene que haber personalidades potencialmente conflictivas. Este lejos estaré yo de descalificar a dos personas a las que ni siquiera conozco, pero los perfiles públicos tanto de Adrián Marcelo como de Gala Montes los hacían, digamos, buenos reclutamientos para la esfera del reality show. ¿Por qué? Porque Adrián Marcelo juega a ser polarizante, juega a ser levemente ofensivo y combina esto con un cierto campechanismo, porque coquetea con la incorrección política todo el tiempo y porque coquetea con, pues digamos, casi el insulto a la persona a la que tiene enfrente todo el tiempo, por lo que he podido ver en sus videos de YouTube. Y Gala Montes es una figura escandalosa que, digamos, exhibe sus problemas personales en público, sus diferencias personales en público y que hace un manejo de su sexualidad que persigue en algún momento, no sé si lo logra, pero que percibe escandalizar a partir de declaraciones un poco tremendistas. Adicionalmente, está imbuida, digamos, de jerga feminista de la que quizás no tenga un conocimiento muy profundo, pero que enarbola como una bandera todo el tiempo. La mesa está puesta para que haya un enfrentamiento entre dos personajes de esas características o estaba puesta.